Ayer cinco incendios forestales se registraron en el estado de Morelos, en Tepoztlán, en Huitzilac y en Amacuzac. Ahí están los municipios donde ocurrieron estos incendios. Así es que las brigadas están trabajando activamente y también hay voluntarios, ciudadanos voluntarios, que también participan. En el caso de Huitzilac hubo dos incendios, uno en el paraje Cruz del Mielero y el segundo al norte del paraje Los Hongos. Ahí se reporta una afectación de 1.7 hectáreas y ya están controlados y liquidados al 100%. En Tepoztlán también está 100% controlado y 80% liquidado el incendio localizado en el paraje Ojo de Agua. En Noacalco, en el paraje La Quebradora, también se registró un incendio que ya está liquidado al 100%. Y en Amacuzac, un incendio al norte de la comunidad de Cazahuatlán, ya el día de ayer se obtuvo el control del 70% y un 50% de liquidación.